FOTOGRAFIA NAUTAS FOTOGRAFIA NAUTAS 24-70 de la serie GM y afortunadamente esta vez con cámara me río porque sabéis que hace unos penúltimos hace dos o tres vídeos de los últimos que subimos se trataba del 85 1.4 de la serie GM también de Sony y que bueno pues os pude hacer una pequeña revisión pero sin haberlo probado pues no tenía mucho más criterio que hacerlo y bueno ya os expliqué que el terremoto este de Japón ha sido totalmente nefasto para la compañía y bueno que está afectando a Sony y a otras marcas pero bueno a Sony principalmente como principal valedor de fabricantes de sensores que hay a nivel mundial y que bueno pues ha hecho que la cadencia de entrega pues siga siendo un poco escasa como tenemos Sony Alpha 7 esta vez sí que sí hemos probado el 24-70 también hemos podido probar el 85 y bueno pues antes de hablar si queréis del 24-70 y este ya que en su día subimos el vídeo primero hemos podido compararlo con el Batis 85 y os puedo decir que aquellos además que nunca decís que me decanto pues me gusta más el Sony es decir el Sony el 85mm 1.4 de la serie GM bajo mi punto de vista está un punto por encima a lo que pueda ser la calidad del Batis Batis que es extraordinario también no puedo tampoco tener una crítica exageradamente a favor del Sony pero bueno yo creo que es un tema más personal por tipo de color, nitidez, contraste y quizás sobre todo lo que más me ha parecido quizás también ayuda claro el hecho de que sea un 1.4 y el otro 1.8 que el mayor desenfoque de fondos el famoso efecto bouquet me parece más natural, bonito y si compro una óptica de estas características para el retrato pues de luego por lo que he podido ver a mí de luego me gusta más este Sony dicho esto ahora también hemos podido probar el 24-70 objetivo que bueno que es radicalmente diferente es un objetivo muy específico para lo que es y este sin embargo ya es todo un estándar es un zoom estándar en cuanto a distancia focal de uso digamos todos los fabricantes a nivel pro pues siempre tienen un 24-70 2.8 para tener la máxima calidad de rendimiento en todo este tipo de de óptica de cristal pues para tener todo tipo de uso cubierto pues ya sean retratos, paisajes, fotografía de noche, de día y bueno pues cubrir todos los eventos que me puedan llegar a surgir este objetivo Sony 24-70 2.8 de la serie GM está constituido por su construcción óptica incorpora tres elementos esféricos uno de los cuales es de el XA es un esférico extremo de reciente digamos desarrollo ya lo veíamos también en el 85 y lo que nos permite o lo que he podido ver yo que independientemente de aquí cuando ya tenemos una distancia focal que no es fija como en el caso del 85 sino que aunque sea un 3x solo como es este caso del 24-70 pues ya hay una complejidad mayor pues lo que han querido hacer en esta construcción con este tipo de lentes esféricas o esféricas extremas es que el rendimiento en cualquiera de estas distancias focales y en cualquier área de que sea la imagen pues sea igual de nítido y de rico en cuanto a nitidez, contraste y de luego pues sea cual sea la apertura que utilicéis sea cual sea el zoom la distancia focal del zoom vais a encontrar una calidad realmente buena entonces bueno pues esto es un poco lo que también yo creo que se pretende en un objetivo de estas características y de luego Sony lo ha conseguido hacer sin ningún tipo de duda con este 24-70 montura E sistema o variante GM ¿verdad? aparte de estas lentes esféricas y esféricas extremas estas tres lentes esféricas decía también tienen elementos ED y super ED pues para librarnos de lo que son las aberraciones cromáticas ópticas y que bueno pues hacen que la calidad pues también aporte digamos pues todo sume las esféricas las esféricas por un lado las super ED por otra y que bueno pues encontremos una calidad realmente buena diafragma es de nueve palas en este caso bueno nueve palas que con la apertura 2,8 y teniendo en cuenta que es un objetivo que me tiene que salvar pues ese trabajo día a día pues me puede permitir también un efecto buque si vamos a utilizarlo para retrato sin ser un objetivo específicamente de retrato que por eso ya tenemos el 85 pero que si en un momento dado tengo que tirar de él para hacer esta tipografía de una manera bastante correcta o sea funciona muy bien igual que en el 85 bueno ahí no lo probé en su día en el vídeo ya lo probaba pues utiliza el sistema de enfoque o está motorizado a través del direct drive SSM es un sistema de enfoque ultrasonico muy 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 inaudible es decir que realmente no se oye y que bueno pues tanto para la grabación de imágenes fijas así como la grabación de imágenes en movimiento o vídeos pues vamos a poder utilizar un sistema de enfoque realmente rápido preciso y que de alguna manera es eficaz y eficiente diría yo por ir acabando el objetivo el 24-70 incorpora un revestimiento nano para eliminar todo tipo de reflejos imágenes fantasma y asegurar que pues esa nitidez y contraste y definición pues siga estando en la línea de lo que os explicaba antes y bueno por último haceros ver que es un objetivo que también está pensado para el uso al interperie para poder tener digamos tranquilidad si el polvo salpicaduras de agua intervienen en mi escena de trabajo en mi lugar de trabajo pues vamos a poder estar tranquilos el objetivo perfectamente va a poder aguantar todo este tipo de fotografía un look para bloquear el objetivo en lo que es el aro de distancia focale otro gran aro más cercano al extremo de la lente pues para hacer el tema del enfoque y un interruptor de enfoque automático y manual la robustez pues igual que pasaba con este denota que lo coges en la mano pues una mayor digamos una gran solidez y ojo lo que a lo mejor al principio yo pensaba por lo menos antes de tenerlo en la mano que veía ser exageradamente grande puesto aquí en un cuerpo de una alfa 7.2 en este caso os puedo decir que es bastante comedido es decir que me parece que está bien equilibrado sí que es cierto que tiende a cabecear pero vamos cogiendo el objetivo o la cámara el conjunto cámara objetivo de la manera correcta se hace bastante bien el hecho de poder trabajar con el a pulso a nivel fotográfico incluso a nivel de vídeo sin ningún tipo de problema pues podremos digamos también trabajar y bueno digamos algún tipo de estedio o trípode pues mayor historias así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya con un poquito más de criterio por mi parte habiéndome decantado ya por los 85 y que sirva de respuesta a muchas de las preguntas que me hacéis llegar y nada si es así podéis darle un like a este vídeo podéis compartirlo en vuestras redes seguirnos en todas nuestras redes si queréis estar al al tanto de más novedades nuestro facebook nuestro twitter nuestro instagram nuestro pinterest creo que tenemos casi todas así que nada estaremos ahí atentos a vuestros comentarios para poder seguir interactuando con nosotros y disfrutando de la fotografía que es lo que nos une así que lo he dicho gracias amigos y fotografi nautas nos veremos en próximos vídeos hasta luego y y y y y y y y